Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver el sistema de evaluación para la modalidad educación a distancia. Entonces, ¿qué involucra este sistema de evaluación? Involucra lo que es una evaluación de entrada, un consolidado número 1, consolidado número 2, una evaluación parcial y una evaluación final. Ahora, cada rubro se tiene que presentar en una unidad. Por ejemplo, el consolidado 1 se tiene que realizar para la unidad número 1. La evaluación parcial involucra la unidad 1 y 2 y se tiene que presentar en la unidad número 2. El consolidado 2 involucra la unidad número 3 y la evaluación final involucra todas las unidades. Ahora también, un consolidado tiene lo que son entregables y instrumentos. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el entregable? Es una actividad virtual. Y luego, ¿cuál será el instrumento? Puede ser una rúbrica o puede ser una prueba de desarrollo de acuerdo al criterio que nos menciona. ¿Y dónde vamos a encontrar este sistema de evaluación? Se va a encontrar en el sílabo de cada asignatura. Ahí nos van a mencionar cuál es el entregable y cuál es el instrumento que se tiene que elaborar. Entonces, para ver un poco más a detalle esto, vamos a ver el siguiente cuadrito. Entonces, como les decía, tenemos cuatro unidades. Cada unidad va a involucrar dos semanas. Ahora, por ejemplo, en la unidad número 1, en la semana 1 se tiene que elaborar un foro o tarea. Luego, en la semana número 2 se tiene que elaborar una auto-evaluación. Y luego se tiene que elaborar un producto académico número 1. Ahora, el foro y tarea y la auto-evaluación involucra lo que son las actividades virtuales, que es un 15%. Y el producto académico un 85%. Ambos nos hacen un 100%. Lo mismo para la unidad número 2. Vamos a tener que realizar en la semana número 3 un foro o tarea, una auto-evaluación y estos dos involucran la actividad virtual. Y luego nuestro producto académico número 2. Vamos a la unidad número 3 y tenemos también dos semanas, semanas 5 y 6. En la semana 5 se tiene que realizar el foro o tarea. En la semana número 6 se tiene que realizar la auto-evaluación número 3. Y estos dos involucran la actividad virtual. Y luego se presenta o se tiene que realizar el producto académico número 3. Ahora, en la unidad número 4, en la semana 7, de igual forma se realiza un foro o tarea. Y en la semana 8 se realiza la auto-evaluación y la evaluación final. ¿Ya? Entonces, estos son los documentos o entregables que se tiene que presentar para el sistema de evaluación, específicamente para la modalidad educación a distancia con el formato virtual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.